Hola, bienvenidos al Eclipse de esta noche. Este es un Eclipse para trabajar especialmente y sentir el vínculo que tenemos con nuestra madre, con la parte femenina de nuestro linaje y con la parte femenina de nuestro propio ser. Yo llevo todo el día llorando a chorro y ayer más de lo mismo, así que dejaos sentir, dejaos limpiar, sacar y bienvenido al renacimiento. Tema vínculos y amistades. El Eclipse se cae en cáncer, como sabéis, la nutrición emocional, que entren los amigos que nos hagan sentir bien realmente con los que conectemos sin darnos cuenta y sin tener que hacer un esfuerzo. La gente que ya no va, no va y ya está. No hay que darle más vueltas, es un eclipse instintivo, es un signo de agua, es un signo emocional especialmente fuerte para las personas que tienen una parte marcada en cáncer de su parte. Es dejarse sentir. Es normal si notamos que necesitamos tiempo en soledad, porque cada uno está asimilando su propia realidad y se nos están cayendo realidades. O sea, ya no podemos sostener cosas que no son puramente reales. Nos estamos dando cuenta. También necesitamos nutrirnos de manera especial. ¿Para ya? ¿Sí? ¿Sí? Y cuidarnos muchas horas de sueño, estamos muy cansados y reposo. Creo que he dormido como 14-15 horas hoy. Bueno, bueno, pero le ha pasado 10 minutos. 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 Bueno, bueno. Gracias. Gracias.